Música ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Este? Ese es el del bikini Hay que seguir a la gente Hace tantas cosas Piparra es que mucha gente pone Muchas veces a la hora de La guindilla No, cortar no Cortar no porque no Aquí, corred los manos Sí, sí, lo vemos siempre en el mismo sitio Basta entrar en este pabellón Para constatarlo La importancia del Salón Gourmet Como feria, como certamen de referencia Yo creo que al máximo nivel europeo En alimentos, en bebidas de alta gama En productos gastronómicos de calidad Y por tanto La cabal explicación de por qué Una comunidad autónoma Que viene haciendo de este sector Una de las claves de su desarrollo Económico y social Fundamentado en productos de calidad En la apuesta por la calidad Pues tiene que tener aquí una presencia Pujante, una presencia importante Una presencia que un año más Hemos querido Que se produzca Bajo el paraguas de tierra de sabor Que es una iniciativa de éxito Que ha alcanzado, según los datos que me facilitan Ya un nivel de conocimiento Y de relevancia En los consumidores españoles Que según miden las agencias Que hacen este tipo de estudios Supera el 60% En el grado de conocimiento Y de reconocimiento Porque se vincula directamente con la calidad Y que nos permite tener En este pabellón de Castilla y León Casi 60 empresas De forma directa y personal Más aproximadamente otras 500 Representadas por 34 Marcas de calidad Denominaciones de origen, etcétera Que también tienen aquí presencia Una presencia por lo tanto importante En un salón gourmet De referencia En segundo lugar Recordar Y sé que En esto pues Media docena de datos Es suficientemente elocuente El carácter estratégico Que el sector agroindustrial Tiene en Castilla y León Que el sector de la alimentación Estamos hablando De que el sector primario La agricultura, la ganadería Más la industria de transformación Vienen a significar aproximadamente El 11% de la economía De la comunidad Para que nos hagamos una idea De la importancia Que esto tiene Esa misma suma De sectores A nivel nacional Es el 4,5% Tanto en Castilla y León Es sin duda alguna Una de las claves Económicas y sociales Estamos hablando De la principal industria De la comunidad Tenemos la industria metálica La industria pesada El automóvil Bueno pues La agroalimentación La industria de la alimentación Aporta el 28% De la facturación total De nuestra industria Hablamos de unas 3.000 empresas Hablamos Lo que es muy importante En torno de los 35.000 Ocupados Trabajadores Hablamos de 10.000 millones anuales De facturación Una industria además Que está año tras año Mejorando su apertura al exterior En el año 2014 La cifra de exportaciones Ya se acercó A los 1.600 millones de euros Con un crecimiento del 3% Respecto del año anterior Y por tanto Yo creo que vamos Cumpliendo objetivos Que indican Que esta industria Tiene una enorme capacidad De proyección Hacia el exterior Es también Una industria innovadora Y por eso Constituye una de nuestras prioridades Dentro de la estrategia De innovación Que hemos puesto en marcha La apuesta por la calidad A la que yo me refería Se manifiesta En nuestra condición De comunidad líder En el número de marcas De calidad De garantía De denominaciones De origen Son 61 Y el apoyo a la comercialización Que significa tierra de sabor Está siendo un éxito Porque desde su puesta en marcha En el año 2009 Ha concitado el apoyo De más de 850 De las 3.000 empresas Del sector Por lo tanto Un porcentaje muy alto Recogiendo En este momento Aproximadamente Unos 4.400 productos Y vuelvo a decir Con ese reconocimiento De los consumidores españoles En torno ya al 60% Y finalmente La importancia estratégica Del sector Va de la mano Del apoyo Que la comunidad Que la Junta de Castilla y León Le viene prestando A lo largo de estos años He de significar Como este sector Ha sido uno De los que han demostrado Mayor fortaleza A lo largo de la crisis Ha resistido En términos de producción Y en términos de empleo Y en este momento Se convierte en una De las lanzaderas En una de las bases De la recuperación económica Que ya en la comunidad Se ha producido también En el pasado año 2014 Entre el año 2007 Y este año 2015 La Junta de Castilla y León Tanto por la línea De préstamos En apoyo De las necesidades financieras De las empresas Como de los apoyos directos Ayudas directas A la modernización Tanto de la transformación Como de la comercialización Habrá dirigido A este sector Un total de 726 millones de euros Estos 726 millones de euros Habrán arropado Una gran capacidad inversora Que tiene el sector De aproximadamente Más de 2.200 millones de euros Y lo que es más importante Habrá permitido La creación De empleo En este tiempo Y en este sector De aproximadamente 5.000 puestos de trabajo Todo ello De la mano De una estrategia Que pusimos en marcha En el año 2014 Que es la futura Alimenta 2014-2017 Que tiene Y con esto finalizo Tres objetivos Muy concretos En los que estamos trabajando En los que va a estar También marcado En el año 2017 El que vayamos cumpliendo Objetivos Y el que vaya Tomando peso Este sector En primer lugar Incrementar El número De ocupados Vinculados Al sector Y les he dado El dato De esos 5.000 Nuevos ocupados Desde el año 2007 En segundo lugar Multiplicar Hasta un 10% La facturación Les he hablado De 10.000 millones De euros En el año 2014 Estaríamos hablando Por lo tanto De una cantidad Superior Hasta los 11.000 Millones de euros Y en tercer lugar Muy importante Yo creo que hay Mucho margen Para incrementar La apertura al exterior De este sector Incrementar En un 15% Las exportaciones Que deberían Desde nuestro punto de vista Llegar en el 2017 A los 1.800 millones de euros En definitiva Son números Son apuestas Que lo que marcan Es la vitalidad De un sector Estratégico Que ha demostrado Fortaleza Durante la crisis Y que hoy Constituye Indudablemente Una de las bases De la recuperación económica En Castilla y León Y uno de nuestros emblemas Porque hablar De productos de calidad Es hablar de una tierra de calidad Y hablar de una tierra de calidad Y hablar de una comunidad De calidad Nos sentimos muy orgullosos Y hemos querido Venir a acompañar A los que son Los verdaderos protagonistas De este esfuerzo La comunidad Y su gobierno Lo ha entendido Pero fundamentalmente Los protagonistas Son esos 3.000 empresarios Esos 33.000 Casi 35.000 Trabajadores Que hacen de este sector Uno de los sectores Más pujantes Y más brillantes Del actual momento Económico y social De Castilla Dictada esta conferencia Me pongo a su disposición Comentaba que uno de los objetivos Era incrementar El número de costos de trabajo En los próximos años No sé si hay una cifra Si hay un porcentaje Bueno Espero que como mínimo El sector de la Agroalimentación Desarrolle un crecimiento En la ocupación Similar al que Esperamos que desarrolle El conjunto de la economía De Castilla y León Ya en el pasado año 2014 O mejor dicho Por hacer comparativa Entre el último dato disponible Que es el de El mes de marzo De este año 2015 Con el mismo mes Del año anterior Estamos hablando En Castilla y León Con un crecimiento Todavía inferior Al 1,5% De 20.000 Parados menos Y sobre todo Mucho más importante De 17.000 Ocupados más Afiliados más A la seguridad social Las previsiones indican Que este año 2015 Y el próximo 16 La economía de la comunidad Puede crecer ya Por encima del 2,5% Y que ello podría producir En el conjunto De los dos años La creación De 35.000 Nuevos puestos De trabajo Yo creo que hay margen Para que varios De esos miles De puestos de trabajo Se produzcan En un sector Como es el de La industria agroalimentaria No solamente En el capítulo De la transformación Sino también En el creciente capítulo De la comercialización Que es uno de los Capítulos más importantes Y también De la apertura Al exterior Por lo tanto Sin duda alguna Va a ser Un sector Que nos va a seguir Dando buenas noticias Dando buenas noticias Gracias.